Hola. Buenas tardes o buenas noches, quizás. Me llamo TJ, aprendo español. Hablo solo un poco español ahora mismo, pero voy a aprender mucho más y voy a estudiar a Pontificia Universidad Católica, llegar para eso, Chile, este verano. A ver, bueno, así que me gusta guitarra, me gusta viajar, me gusta aprender idiomas, hablo inglés muy bien, pero no hablo español tan bueno. Me gusta poporindos, pero le leo que poporindos tiene LED. No se dice LED, como se dice LED en español, pero tiene LED. Poporindos tiene LED. ¡No me gusta!